Domicilio Fiscal Llena la información de la sección Domicilio Fiscal que se encuentra en la pantalla principal Solicitud. Oprime el ícono Editar en la columna de Acciones de esta sección. A continuación, el sistema te mostrará la información que deberás completar. Por disposición oficial, el CONACYT se apegó a los lineamientos y normatividades establecidos por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la captura de datos de domicilio geográfico. Por tal motivo, los datos que ingresarás son los campos mínimos que se requieren para considerar válido el domicilio fiscal de la institución que estás registrando. Al iniciar la captura, comenzarás con la casilla de Código Postal. Al terminar de escribirlo, haz clic en cualquier parte de la pantalla para que el sistema valide el número que ingresaste y registre de manera automática la entidad federativa y el municipio. Durante el llenado, notarás que debajo del título Vialidad de domicilio, hay una casilla para indicar si el domicilio está ubicado en una carretera o en un camino. De ser el caso, al dar clic en la casilla, se desplegarán campos adicionales para complementar la información acerca del domicilio. Al terminar de capturar los datos del domicilio, no olvides presionar el botón Guardar. Volverás a la pantalla principal Solicitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!